Forma correcta de pegar black, se aceptan comentarios. Cuando lo pongas tienes que golpearlo hacia el cue, está ya pegado para que pegue bien y no quede abierta la sisa. Mañana se levanta eso, tan cerco como yo te hablo y me puedes oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes, Dios está aquí. Si te gusta el video, déjame un like y si puedes elegirme mucho mejor bendiciones.